La siguiente canción es el tema que todos los radio oyentes estaban esperando, la inolvidable afinación. Un tema que ya desde sus compases iniciales demuestra su extrema complejidad, repleta de coloridos cromatismos, solo los más doctos oídos jazzísticos podrán apreciar mi solo, y ojo porque aquí viene la coda, ese final, excelso, afinación. Muchísimas gracias.